Luego de las apelaciones de la directiva, la CONCACAF suspendió el castigo que le había aplicado al Club Deportivo Olimpia de Honduras tras los incidentes que se presentaron en partido de CONCACAMPIONS ante el club salvadoreño Alianza. En agosto del año pasado, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, la afición del conjunto hondureño prendió varias bengalas y lanzó un cohete que explotó dentro del terreno de juego del Estadio Nacional de Tegucigalpa, el cual lastimó a varios futbolistas. Por si fuera poco, antes del partido, el camión que transportaba a los jugadores de Alianza fue atacado con piedras por fanáticos del cuadro local antes de llegar al estadio. Ante esto, el organismo impuso una sanción de 30.000 de dólares de multa y seis encuentros como local a puerta cerrada en cualquier estadio, en partidos internacionales. Para Olimpia, se cumplieron tres encuentros del castigo hasta que hoy la CONCACAF decidió suspender el mismo, aunque advirtió que en caso de reincidir, la sanción será severa. ¡Gracias!